Multimedios Vida te invita a participar en la Semana de la Comunicación Social 2022 en el marco de la 56ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el lema, Escuchar con los oídos del corazón. Sintoniza nuestras transmisiones, jueves 26, 7.30 de la noche a 9 de la noche, vigilia de comunicadores desde la parroquia Estela Maris, domingo 29, 12 del mediodía, misa solemne en la Catedral por la Solemnidad de Ascensión del Señor, presidida por Monseñor Raúl Berzosa. Para más información, contáctanos a la Oficina de Comunicación de la Arquidiócesis de Santo Domingo, 809-682-3810.